Hoy al despertar estaba solo, tú te fuiste de mi lado. Hoy arranco oro, mi mina exploro, metas sin final. Y una larga madrugada lloro mi pena a la almohada. Hoy no consigo hacer nada bien, si tú me faltas dime qué querer. Si ayer pensaba en acabar con todo, hoy quiero todo y lo quiero ya. Hoy voy a hacer las cosas a mi modo, paso de todo y otro día más. Hoy otro día más, la luz en la oscuridad, el camino escondido. La verdad triunfa, la mentira se esconde al llegar, siempre y yo vencemos. Y un bienestar merecido. Un estado mental, el destino que nos ve llegar. Déjame abrazar tu cuerpo, mujer. Ayer me empeñé, hoy le hayo sentido y ha sido vivido. Tuvo su razón de ser. Vamos, ven conmigo, juntos y un camino. Nadie nos va a detener.